Música Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios El sábado de la quinta semana de cuaresma Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 45 al 56 En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús Entonces los homos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año Les dijo, ustedes no saben nada No comprende que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo sino que siendo sumo sacerdote que el año profetizó que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación, sino también para congregar a la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos sino que se retiró a la ciudad de Efraín en la región contigo al desierto y ahí se quedó con sus discípulos Se acercaba la Pascua de los judíos y muchas de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ante el prodigio de la resurrección de Lázaro surge una doble reacción la fe y la incredulidad La fe ante las puertas a la vida la incredulidad la cierra Las autoridades religiosas decidan entonces actuar Temen que la actividad de Jesús sus signos prodigiosos propiece un movimiento de masas de carácter mesiánico que haga peligrar el orden establecido Temen la represión de los romanos Para los sumos sacerdotes y fariseos Jesús es un hombre peligroso Las palabras proféticas de Caifás revelan el significado de la muerte de Jesús Así reunirán en torno a él los hijos de Dios disperso Así se cumplirá plenamente lo que anunciaban los profetas sobre la reunificación de los pueblos Comenta San Agustín También por boca de hombres malos el espíritu de profecía predice las cosas futuras Lo cual sin embargo el evangelista lo atribuye al divino ministro que como pontífice ejercía Caifás solo profetizó cerca de los judíos en la cual estaban los ovejas de las cuales dijo al Señor No he venido sino a las ovejas que pertenecen a la casa de Israel Pero el evangelista sabía que había otras ovejas que no pertenecían a este redil y los cuales convenía atraer para que hubiera un solo redil y un solo pastor Todas estas cosas han sido dichas según la predestinación porque entonces los que aún no habían creído no eran ovejas suyas ni hijos de Dios El sacrificio de Jesús es para que los hombres reciban la salvación y sean hechos hijos de Dios Ante las amenazas de muerte Jesús se retira de la vida pública a una aldea aislada hasta que llega la hora querida por el Padre de su revelación final y de su glorificación Este hombre está haciendo muchos prodigios Si lo dejamos seguir así todos van a creer en él Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación El problema en el fondo no es que los romanos fueran a destruir el templo sino que todos van a creer en él Es impresionante hasta donde somos capaces de realizar actos tan viles como la muerte de un inocente cuando nuestros intereses se ven afectados Esto es importante en nuestra vida pues situaciones parecidas se pueden presentar en nuestra vida en donde podemos escudarnos detrás de principios religiosos y en bien de la iglesia para no perder nuestra posición social y nuestros estatus Dios quien quiere celebrar una Pascua plena en nosotros poniendo en marcha su energía salvadora por la que resucitó a Jesús del sepulcro y nos quiere resucitar también a nosotros La Pascua de Jesús tiene una finalidad Dios quiere que también este año restaurar nuestras heridas desterrar nuestras tristezas y depresiones perdonar nuestras faltas corregir nuestras divisiones estamos dispuestos a una Pascua así que el Señor los bendiga la Pascua de Jesús y la Pascua de Jesús y el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.